... ...crear también el mundo cofrado de hombres y mujeres que trabajan incesantemente durante todo el año para mostrar esta manera de crear en la calle, en el entorno urbano, crear esas emociones tan magníficas, tan maravillosas, únicas de la Semana Santa de Andalucía. Es arte, es creación y es cultura. Hablábamos que la Semana Santa es un fenómeno multidisciplinario y que, además de la devoción, del arte, existe toda una serie de elementos alrededor que confluyen en la puesta en la calle de la imagen de la devoción. Está girando, como vemos, para colocarse justo frente a esa carpa improvisada. Lo hacen porque, además, no hay ensayo. Ni tallaje. Los hombres de trono se ponen por inercia porque su corazón les lleva a buscar un espacio, un hueco, bajo el varal. Barto ha dicho algo importante. Ni tallaje. No hay tallaje, especialmente, porque en los tronos de procesión, los diferentes portadores, los hombres de trono ocupan un sitio que generalmente va según la estatura que tienen. Según la talla de cada uno. Lo del hombro, pero en este caso no es así. En este caso, bueno, pues se colocan ahí bajo el trono como pueden, ¿verdad? Pero qué bien lo hacen, qué bien lo hacen. Lo hacen perfecto. Perfecto. La ovación del público. El paso corto. Va colocando poco a poco. Va enfrontilando el trono. Vemos cómo los varales de cola dan ese pasito corto a la izquierda, mientras que a la derecha lo hacen los hombres de los varales de cabeza. Todo de manera armónica, rítmica. Bueno, y solo con el ritmo de la campana. Los toques de campana son los que te marcan esos toques y paras y para la izquierda o hacia la derecha con el efecto de que las imágenes puedan ser, se pueden enfrentar perfectamente. Pero van muy bien colocados los hombres de trono porque no vemos tirones. A veces cuando el hombre de trono está incómodo hay un levantamiento de todos a la vez, por un lado, por un lateral, pero vemos que no. Ni tampoco se observa inclinación acusada en el trono. Exacto. Muy bien llevado, perfecto. Y vemos el monte que ha ido creciendo los traveles a la altura de la cintura de nuestro padre Jesús cautivo y María Santísima de la Trinidad coronada. Ahí está también la representación del cuerpo de Regulares Melilla 52, justamente a la izquierda del trono. Poco a poco se va acercando el momento en el que las imágenes están todavía más cerca de los enfermos. No se baja el trono hasta que esté perfectamente frontal. Que se adivine, que se atisbe, que se vea la luz de los ojos del cautivo y de María Santísima de la Trinidad. ¡Qué bien lo han hecho estos hombres! ¡Perfecta la maniobra! Extraordinario. Tenemos los micrófonos de Canal Sur Radio también, trasladando las emociones, las sensaciones a toda Andalucía. Gritos de viva el cautivo. Se deposita el trono de la zona. Ha decidido el final de la marcha, ¿verdad? Con la última maniobra, perfecto. Una sincronización exacta. Bueno, pues ya estamos en la cresta de la ola de este mar de personas que de alguna forma acogen a estas imágenes titulares. Vamos a decir la palabra de Jesús cautivo a los enfermos hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio de San Marcos. Es el párroco de San Pablo, Manuel. Al salir de ellos de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y la cogió y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Palabra del Señor. Jesús salió de la sinagoga el sábado, como costumbre de judía. Y le hablaron de la suegra. Como muchas veces le hablamos nosotros a Jesús cautivo de nuestros enfermos. Y Jesús fue a la casa de Pedro, con Santiago y Juan. Agarró de la mano a la suegra y se le pasó la fiebre. Y ella, recuperando la salud, comenzó a servirles. Solo después de que se puso el sol, cuando terminó el sábado, cumpliendo el precepto religioso de no trabajar el sábado, es cuando le llevan los enfermos a Jesús. Hoy nosotros traemos a Jesús cautivo a los enfermos. Y cuando rezamos por los enfermos, estamos llevando a Jesús la preocupación nuestra de la salud de los enfermos. Hoy todos nosotros, en nuestro corazón, el que más y el que menos, tienen enfermos en su casa. A mi hermana le pusieron un clip mitral, gracias a Dios, aquí bien, en el clínico, hace un par de semanas. También rezaba yo por ella. Todos tenemos algún enfermo en la casa. Dos formas tenemos de aliviar al enfermo. Los creyentes. Por un lado, como hicieron aquí, llevar a Jesús. Llevar esta palabra de esperanza. Jesús está aquí con nosotros porque estamos en su nombre reunidos. Y hoy presentamos a los enfermos, que son los protagonistas principales. Jesús está aquí por los enfermos. Y nosotros vamos a rezar por ellos. Y lo otro que nos pide Jesús es lo que hizo el buen samaritano. Al enfermo hay que cuidarlo, hay que estar al tanto de él. Cuidemos a nuestros viejos, a nuestros mayores. Nunca los abandonemos. Nunca los dejemos. Los mayores se despistan, no saben qué medicina tomar. Hay que estar al tanto de ellos. Todos. Y todos tenemos padres que se preocuparon por nosotros. Y cuando ellos están peor de salud, nunca podemos. Dejar a un enfermo por causa de la edad. Hay enfermos jóvenes, la enfermedad toca en la juventud y toca en la edad adulta. Pues por todo ello vamos a rezar nosotros ahora. Y todos ellos los ponemos a los pies de Jesucristo. Para que Él, que es compasivo y misericordioso, también les traiga la salud y la esperanza de recuperar la salud. Y nosotros vamos a servirlo. Vamos a pedir también por los médicos. A los que yo les agradezco también el cuidado atento. Y de vocación. La medicina es un trabajo de vocación. Para que ellos que trabajen con cariño y con amor con los enfermos. El médico que es cristiano, pues habrá que es a Cristo el que está atendiendo cuando está enfermo. Y el que no es cristiano, está sirviendo también a Cristo de todas maneras. Porque el amor no tiene color. El amor es Dios. Y cuando lo amamos nos acercamos a Dios. Vamos a rezar el Padre Nuestro a nuestro Señor Jesús cautivo por la salud de los enfermos. Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. A María Santísima de la Trinidad pedimos su intercesión como madre. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a bendecir las medallas que vamos a imponer. La imagen de nuestro Señor Jesús cautivo y María Santísima de la Trinidad. Que el Señor bendiga estas medallas que van a llevar en su pecho los enfermos. Para que el Señor les traiga salud y esperanza de vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido el párroco de San Pablo, de la parroquia de San Pablo, Manuel Arteaga, quien ha pronunciado estas palabras. Ahora, durante la imposición de las medallas, vamos a leer unos textos que nos van a ayudar a centrarnos, como ha dicho nuestro director espiritual, Manuel, en lo importante de esta mañana. Este es un momento también importante, Pepe, en el que se van a imponer las medallas. Es un momento en el que esperan los enfermos esas medallas que han sido bendecidas. Hoy, el cautivo y su Madre Santísima de la Trinidad vienen al hospital a traer el consuelo, la paz y la esperanza a los enfermos. Ahí estamos viendo el instante en el que le están colocando las medallas a los enfermos. Efectivamente, vemos a Carlos Ismael Álvarez, que es el comisario diocesano que en este momento dirige la confradía de Jesús Cotiu y María Santísima de la Trinidad Coronada. También está el capellán del hospital civil, el capellán Juan Chinchilla, junto con Carlos Ismael Álvarez, y la Inmaculada, que es una de las directivas también de la confradía, que el párroco, don Manuel Alteano, no lloréis por mí. Y nos muestra su mirada santa para que apretamos a mirar a los demás cuando nos insulten o les pregunten. Su sembrante lleno de paz, para que seamos pacificadores en medio de este mundo, a veces tan violento. Este es un acto que otros años también ha contado con la presencia del señor Obispo. Este año se ha circuncrito a su presencia en la misa del alba de las 7 de la mañana, que hay que recordar que es cuando oficialmente comienza este traslado, pero que desde horas antes está todo ya organizándose. Es decir, que hasta las 2 de la tarde, que aproximadamente será la hora en que se entronizan las naciones, pues estaba hablando de una verdadera profesión de más de 7 horas. y la esperanza a todos los que sufren. En el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, podemos leer. Cuando se hizo de día, salió hacia un lugar solitario. Palabras de aliento para estas personas enfermas. Han pasado dos mil años y la persona de Jesús sigue teniendo el mismo poder de atracción hacia la gente. Cuando acudimos a Él, nunca defraudan. Las personas le buscamos porque tenemos, a veces sin saberlo, necesidad de Dios. Esa necesidad se ve satisfecha si contemplamos su rostro doliente y sereno. Su mirada de perdón. Su boca entreabierta como iniciando una conversación con un amigo. Es el prólogo de este acto, pero es también uno de los momentos más importantes. Su caminar lento en el traslado de las imágenes del cautivo hacia su casa hermandad, donde serán entronizadas para adoptar su salida profesional el próximo lunes santo. Y ya en el Salmo 62, vemos como esta búsqueda de Dios es de hoy y es de siempre. Dice así el Salmo. Oh Dios, tú eres mi Dios, Dios te madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, agotada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabran mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de todos tus bienes y mis labios te alabran jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti. Y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Bartol, los hombres de trono se mantienen bajo los varales, ¿no? Este acto en el hospital. Sí, los hombres de trono se mantienen bajo los varales. Está el personal sanitario. Y yo ya me encuentro, Enrique, en la parte posterior del escenario. Porque he venido a ver quién estaba preparada para cantar una saeta cita ineludible. Para Diana Navarro cada año venir a cantarle a nuestro padre Jesús Cautivo. Tiene con un vestido negro, con su mantilla también negra. Diana Navarro y también está... Que lleva ya un buen número de años viviendo este acto, Diana Navarro. Y además que lo hace con muchísima fe, con muchísima devoción. Y termina de cantar. Y el año pasado teníamos oportunidad de hablar con ella. Lo intentaremos también este, lógicamente. Y estaba realmente emocionada, ¿eh? Cuando Diana Navarro le canta al Cautivo, se emociona de verdad porque pone todo el corazón. Y eso también hace, Barto, que, bueno, que esa saeta, que esas palabras, que esa entonación lleven una carga emocional tremenda. Tremenda, tremenda. Eso es algo que yo creo que se transmite perfectamente a todas las personas que estamos aquí, a todos los espectadores. Porque de verdad que pone todo el corazón Diana Navarro cuando canta esa saeta a nuestro padre Jesús Cautivo. También está, porque tradicionalmente interpreta una colombiana. Un grupo que encabeza a Mari Carmen Gaitán, que es la de esa colombiana, que lleva por título colombiana a nuestro padre Jesús Cautivo. Que es una colombiana también muy singular. Y muy tradicional, vamos. Yo la recuerdo también casi todos los años, ¿eh? Efectivamente. No sé si está Antonio Cortés, que también está otros años. No lo he visto. No lo he visto. Por aquí, no lo veo, por aquí. No, no. Veo a Diana Navarro. Pero eso venía a ver también, si estaba Antonio Cortés, que el año pasado... ¿Y tiene cerca Diana o no? La tengo cerca, pero... Porque ahora estará un poquito concentrada, ¿no? Sí, está concentrada. Está con una especie de termo en la mano. Suponemos que estará tomando alguna bebida templadita. Y ya está con los ojos clavados, clavados literalmente, en la imagen de nuestro padre Jesús Cautivo. A quien le encomendamos, mediante la imposición de esta bendita medalla. Que su eficacia, tantas veces probada y reconocida, se manifieste una vez más, para que cuanto seamos testigos de estos nuevos favores tuyos, podamos dar testimonio agradecido y exclamar. El señor, por la imposición de esta mirada, ya... Ahí estamos viendo, precisamente, en imagen a Diana Navarro, que está ya muy... No queremos molestarla. Con su mantilla negra. Está preparada para la actuación. Primero se va a interpretar la colombiana a nuestro padre Jesús Cautivo. Es un momento muy especial para las personas que son devotas de nuestro padre Jesús Cautivo y Diana Navarro lo es. Por tanto, este es un momento con una carga de emoción tremenda para ella. Preparada ya Carmen Gaitán para cantar la colombiana. Bueno, que es una entonación también muy especial y muy original. Que se oye poco, pero que tiene cabida siempre, cada sábado, aquí en este entorno del Hospital Civil. Sí, pero es un ritmo original también. Muy reconocible, ¿verdad? Efectivamente. Cada sábado de pasión. Están ajustando los micros, mientras... La verdad que para la cantidad de personas que hay en este entorno, yo calculo varios miles de personas, hay un silencio y una actitud de recogimiento muy especial. Y en los alrededores, ¿verdad? Porque, bueno, hemos estado antes, cuando llegábamos hasta el puesto comentarista, que está todo totalmente abarrotado de personas. Y en los alrededores, ¿verdad? Gracias por ver el video 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 Ay Perdí Y hay tres potencias A clavar Con la espalda A clavar A glorir A glorir Ay Y con la espalda A glorir A glorir A glorir A glorir Cautivo Ay 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 Estoy contigo Trinitario Compartiendo 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 A glorir 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 Ay Ay Conmigo Lo que tú llevas en el hombro Yo Lo llevo con Lo llevo con ¡Tvim! Oh, 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 oh ¡Ay, conmigo cautivo mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, conmigo cautivo mío! Y de todo su... Se ha saludado Antonio Cortés con Diana Navarro, que ya sube al escenario. Bueno, bueno. ¡Qué alma ha puesto, Barto! Totalmente. Una emoción tremenda. Después charlaremos con él porque va a cantar Diana Navarro. ¡Qué fuerza! Ahí está Diana Navarro. Se persigna antes de comenzar. No. ¡Ay, ay! Contempla. Contempla. ¡Ay, sacará mi hermano! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Que es de amargura. ¡Ay! 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 Te llanto y se calé su cara morena. ¡Ay! 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 tu quebranto ay, ay 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 cuando pase ay 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 por tu calle ay para mí oh 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 jesús cautivo ay ay mary a bern Y yo, recordemos tu mensaje soberano. Para que todo, todo lo sombré. Ay, no amemos como hermanos. Ay, madre mía. 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 Impresionante, impresionante. Qué torrente de voz. Qué manera de cantar. Espectacular. Maravillosa Diana Navarro. Ha sido emocionante. Increíble. Qué fuerza, qué capacidad que pone ahí todo su alma, su corazón, su devoción impresionante. Impresionante Diana Navarro es el momento, bueno, pues yo creo que culmen, ¿no? De este, esta saeta musical, de esta oración en notas musicales que se le dedica al cautivo y a María Santísima de la Trinidad Coronada en este momento en el que han llegado aquí hasta el Hospital Civil de Navarra. Emocionada está Diana Navarro. Enhorabuena, Diana. Es que estoy muy emocionada porque, lo digo todos los años, no que el sentido de esto es la gente, la gente que sufre, los enfermos, no hay que perder la fe y da igual que no tengas en Dios o que no seas cristiano, da igual. Lo importante es creer y cuando la gente viene con un sentido que es una plegaria y una necesidad, es emocionante vivirlo de cerca y yo me debo a la gente que hace posible que yo me dedique a esto y adoro a mi cautivo y mientras tenga salud aquí estaré. Una cita ineludible para ti, ¿no faltas? No, siempre que pueda y la salud y el trabajo me lo permitan estar ahí. Sobre todo porque es que es para los enfermos, ¿no? Ellos no pueden ver la Semana Santa, ¿no? Y que se les traiga este trocito de cielo aquí. Yo desde que gané el concurso en el 2000 de la Peña Trinitaria estoy viniendo y ya son 15 años y espero que la vida me deje seguir viniendo. ¿También es una medicina para Diana Navarro? Sí, para mí es una necesidad vital, ¿no? Es mi acción de gracias. Yo en Semana Santa doy las gracias porque me siento verdaderamente afortunada. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, pues... Qué bonita. Realmente, bueno, Diana hasta ahora mismo ha roto a llorar. Ahora mismo. Que se ha roto. Ha roto a llorar. Que se ha roto en el escenario, se ha quebrado totalmente. Y un hombre que también está con las lágrimas en los ojos es Antonio Cortés. Antonio, una emoción tremenda la que se vive con cada traslado del cautivo, ¿verdad? Sí, buenas tardes. La verdad que es muy especial. Yo diría que es lo más especial que uno va esperando cada año. Y para mí es algo hermoso, algo grandioso y el mejor escenario de mi vida. Compartirlo aquí con todos los malagueños. Con esa pedazo de artista como Diana Navarro. Con esa maravillosa mujer que canta a las colombianas también. Pero bueno, aquí nos derretimos todo porque lo vemos y... Yo me quedo ya sin palabras, sin voz, sin fuerza y... Te has vaciado, te has dado. Sí, es que me lo pide él mismo. O sea, que es una cosa que tengo que hacer por necesidad. Muchísimas gracias y enhorabuena, Antonio. Gracias. Al final, pues, lágrimas de emoción tanto en el rostro de Diana Navarro como de Antonio Cortés. Lo que decíamos al principio, Pepe Barto, ellos aquí lo viven de una manera muy especial. Claro, es que no es una actuación al uso. No es un escenario, efectivamente. No es un escenario. Esto es trasciende esa... Es un entorno devocional y la carga de energía que hay entre tantísimas personas. Claro, de lo que es meramente una labor profesional, digamos, porque esto es mucho más que ello. Y ellos son conscientes, tanto a nivel personal como lo que ellos transmiten a las personas que tenemos la fortuna de poder... Qué maravilla, qué momento de derroche, de sensaciones. El apartado musical, digamos, de este acto ha sido apoteósico. Mucho más que una actuación, prácticamente. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que tanto Antonio como Diana ponen muchísimo más corazón en lo que puede ser una actuación profesional, que ellos son profesionales con una categoría tremenda. Pero aquí hay un componente especial, Enrique, ¿verdad, Pepe? Hay un componente especial que le hace dar un poquito más. Y que no lo tienen en ningún otro lugar. Aquí hay un poco, ¿verdad? Algo más. Algo más de lo que una mera. Ahí tenemos el trono de María Santísima de la Trinidad coronada. La vamos a poner por delante. Una vez la vamos a poner por delante, efectivamente. Y nuestro padre Jesús cautivo. Jesús cautivo. Que ya, bueno, pues ya van a apilar, ¿verdad?, la salida. Como están poco a poco realizando esa maniobra los hombres y mujeres de trono. Este pasito corto para girar prácticamente 360 grados y invocar la salida hacia esa avenida Galvez Ginachero. Ese mar de personas que acompañan en este traslado, en este sábado de pasión, en esta matinal de devoción y de fe del barrio de la Trinidad, de toda Málaga, en este pórtico de la Semana Santa de Andalucía. Que vamos a tener ocasión de ver y de sentir a través de Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio. Que va a estar en muchísimos lugares para llevar estas imágenes y las de todas las cofradías de nuestra tierra. Pues a esos hogares donde hay personas mayores o enfermos que no pueden ir a buscar. A ver, a sentir en directo la salida profesional o el discurrir de las profesiones. Canal Sur estará ahí y lo llevará a todos los hogares de Andalucía. Y ahora, bueno, pues nada más que abandonen este espacio espitanario, pues... ...contramos hacia la zona ya del barrio de la Trinidad, en la zona de calle Sevilla, calle Trinidad. Son miles de personas las que las arropan hasta llegar a la barrera, donde está la Casa Armandad, está situada la Casa Armandad... ...para que, como hemos dicho a lo largo de esta retransmisión, pues puedan ser entronizadas y preparadas para la procesión del lunes santo. Mañana se pueden visitar las imágenes, incluso esta tarde lo decimos, por si algún andalú o algún malagueño está aquí interesado en poder visitarlo... ...pues puede perfectamente ir y verlas ya en sus tronos preparados. Ahí están los toques de campana, hay que descansar un poquito. Sí, porque ha sido una mecida con retroceso del trono, se han recreado los hombres y mujeres del personal sanitario del Oficial Civil de Málaga... ...se han recreado ese momentito con el trono y han hecho un descansito en este momento. Ahí están descansando los hombres y mujeres de trono, los claveles, en ese frontal del trono, creando un monte rojo. Ahora, Enrique, es cuando empieza, fíjate, todo el mundo a coger claveles. Claro, es un recuerdo maravilloso. Mañana domingo derramos y los niños se llevarán una palma, un trocito, ¿no?, de la palma, de la palmera, ¿no?, bendecido... ...y hoy se llevan el clavel, hoy se llevan el clavel rojo y todo es un cúmulo de costumbres. Tiene una relación, ¿verdad?, con algunos elementos florales, por ejemplo, con el cautivo, evidentemente, es el clavel rojo... ...pero, por ejemplo, con la esperanza, el romero. ...que precisamente este año el pregonero, pues, decía a todas las personas que esperen a que la sagrada imagen haya pasado, haya bendecido... ...una vez que ha pasado, claro, el romero para poder cogerlo de la calle. La sensación que tiene el romero con el arte y la creación, ¿no?, en el albero también cae, ¿no?, en el albero también cae el romero, ¿no? Bueno, pues ahí están los toques de campana anunciando que hay que estar prestos al varal y atentos. Ahí están los hombros, bajo el varal, arriba el trono. Esa campana, ahí vemos la campana en el frontal del trono, varales de cabeza. Pero se va a producir el acto de la inversa, ahora serán los hombres y mujeres que están portando a la imagen, personas sanitarios, como decíamos, los que dejen su puesto a los hermanos de la cofradía, que también se van turnando, se van alternando, para poder llevar sobre sus hombros a la sagrada. Bueno, pues vamos a ir poniendo punto y final a esta retransmisión en directo, ese pórtico que queremos elevar, levantar, pórtico en imágenes y en emociones, de una Semana Santa que se presume intensa, maravillosa. Una Semana Santa cargada de emociones, de sensaciones, de color, de luz, de sabores, de música. La Semana Santa, obra magna de Andalucía, de todos y cada uno de los andaluces, de sus creadores. Una Semana Santa que podremos ver a través de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión. Una obra de siglos, que afortunadamente se ha sabido mantener. Una obra que da cobijo a cientos de creadores, abordadores, diseñadores, imagineros, orfebres en nuestra Andalucía, que rescata los antiguos oficios y que mantiene la fe en Dios y también en el hombre. Poco a poco, Jesús cautivo, María Santísima de la Unidad Coronada, van abandonando este recinto hospitalario. Pepe Jiménez, muchas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un honor y un placer. Gracias, Abarto, un fuerte abrazo. Gracias, un placer y un año más. Mañana a la una y cuarto, toros para todos. Y no os perdáis la Semana Santa de Andalucía en Canal Sur, con todo el corazón que ponen y ponemos los andaluces de aquí y para todo el mundo. Desde Málaga, muy buenos días.